Salud, salud. Estas son imágenes exclusivas. Está Joe Harrelson en Quilca. Lo máximo. Acaba de resucitar. Y puta, tenemos imágenes exclusivas del cementerio. Ahí está. Acaba de revolver a la vida. Puta, va a volver a tocar nuevamente. Con John Lennon, Yoko Ono, Julian Lennon. Ringo. Y con Ringo Starr. Ahí está. ¿Tú te vas a presentar a Yo Si Soy también o no? No. ¿Por qué? Llega al pincho esa hueá. Esa hueá es la vacerebro, ¿no? Claro, la vacerebro. Y aparte yo no tengo ni booty. Es televisión basura esa hueá, ¿sí o no? Claro, la gente no tiene personalidad. Te quiere parecer a Juan Gabriel, a Pablito Ruiz, huevada, ¿no? ¿Por qué no eres tú mismo, pego? Todo es basura. Yo soy mismo. Yo bailo rock and roll, pero por mí mismo. Claro, no tienes que imitar a la edición. Son basura. Llega al pincho toda esa hueá. Todos me llaman al pincho. Ahí está Joe Harrelson de Yo Soy. Yo sí no soy. Ahí está, doctor. Doctor, ¿qué opinión tiene el concurso de Joe Harrelson? Donde usted participó, es el Cable Morán. ¿Qué puede decirle? Dile algo para que lo escuche. Dile. Dile algo. No, tú no lo son. Pero, ¿cuál es? ¿Con otro tema más conocido ahí si la hace, sí o no, este de Yo? La que viene a hacer es un tema comercial, que se llama Marcello. Y con ese pegado ahí y voy a entrar ahí. ¿Pero con qué temporada de Yo Soy? ¿Cuál es la que viene? ¿La 30 edición? ¿Cuál es? Será la que sigue, ¿no? ¿La que sigue, no? Pero, o sea, ¿qué te dijo? Porque sí, que es un tema más conocido. Me dijo que está bien, pero no es la voz de Harry. No, pero él dijo que tú eres un músico, porque, ¿sí o no? Sí, me dijo músico y canta bien. Se nota que tú cantas, pero... Pero no es el de Yo Harrelson. Voy a mostrarle que la que viene va a hacer de Harry. Claro, pero yo sí soy, ¿sí o no? Tú vas a decir, yo soy Fernando Laguna. No, la que viene siempre va a hacer. Ahí está. Claro, yo Harrelson en la calle Kirka, ahí en tu calle, lo máximo. Que estamos acá, le vamos a encontrar acá el hombre, va a participar en Yo Soy también, ¿no? Yo no soy. Yo tampoco, hay dado gan, lo máximo.